Acá lo ven, mirá. ¿Quién argentinos dicen? ¿Quién argentinos dicen? Se hizo esperar el premio, chicos, por favor, no comí nada, justo llegó el postre. Ah, justo ahora, bueno, vamos. ¿Cuál es el menú? Ay, me mataste. La mataste. ¿El postre? No me acuerdo tampoco. Bueno, no importa, ella no está para el menú. Pero, qué bárbaro, ¿eh? Es valiente. Vos sabés que está muy precioso. Me gusta la gente que se pone así. Y siempre tengo el problema de que Mercedes, viste, que me... Está ahí de Colorado, vení, Mecha. Me robó las carteras. ¿Qué tarda de Mecha? Mecha está ahí. Vení, Mecha, vení. Me mandan a buscar, estás espléndida. Está tan linda, aparte, tan rígida. Wow, Jessica Rabbit, un poroto, te digo. Jessica Rabbit. Hola, Mecha. Hola, Mecha. Ya sé que no te gusta hablar. ¿Estás bien? No, no le gusta hablar, no sabés cómo me gritó en casa. ¿Por qué? Porque me robó la cartera, sin permiso. ¿Es de mamá? Entonces yo... ¿Qué pasa? Nada. Mecha. Me quepo como... No te molesto más. Ya está, Mecha. Si querés. Ahí está. Aptra ha decidido homenajearlo. Antonio es la televisión. Él ama la televisión. Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio. Antonio de mi corazón. Me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio.